¿De qué? De lengua y literatura. Vamos a seguir con nuestro tema que estábamos. Estaba súper interesante. La lectura me emociona. Andresito, ¿por qué nos emocionará la lectura? ¿Por qué nos dará emoción nosotros? Aprender. ¿Por qué será? ¿Qué nos da? Porque aprendemos una nueva historia. Exacto, a leer nosotros. ¿Cuál página, profe? Espéreme, por favor, no le digo la página ya. ¿Por qué? Porque dice, nos ayuda a conocer nuevas historias, ¿no es cierto? Nos ayuda a investigar también, a saber. Nosotros decimos, ah, yo quiero ahora saber cómo es las fases de la luna. Ah, voy a comenzar a leer, voy a investigar. Por eso nos emociona, porque ahí el Emilio en la otra clase me decía, mi ñayo le gusta saber sobre los dinosaurios, y él tiene libros, él investiga, y ahora también tenemos, mediante que la computadora, la tecnología nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Teníamos la informativa, la forma de nosotros que de informarnos, también teníamos la persuasiva y la expresiva. Vamos a continuar con la clasecita. Manda Emilio. Profe, ¿Algo para qué nos sirve? La tecnología es como, mi papá un día buscó algo de cuentos en su celular, y sí le salió. No ve, no sirve. ¿Y podía leer? Mi mil, para leer, no solo el celular, es para jugar. También podemos buscar información sobre algún tema, alguna cosa que nosotros queremos aprender. También nosotros veíamos que podemos seguir instrucciones en los juegos, ¿no es cierto? Si nosotros no leemos bien, no vamos a entender bien. Ahora sí, abra su librito de lengua y literatura en la página 73. Para terminar, por favor. Nos faltaba continuar esto, ¿ya? Vamos a ver, listo. Nosotros ya hicimos la de acá, y vamos a continuar con esta de acá. Pero ahí. Un ratito, ya. La 7. El literal 7 vamos a hacer ahora. Le espero, por favor, que tenga ya abierta la página 73. 73. 73, por favor. Dice ahí, lea los siguientes párrafos e identifica la intención. Vamos a ver, cada, lo que vamos a leer aquí, cada cuadrito que está aquí, que dice informativa, persuasiva, expresiva, son que las intenciones, la comunicación que hay en cada párrafo. La forma de texto, de texto, de escribir, de llegar. Entonces, aquí dice que expresan, ¿no es cierto? Nos han dado aquí tres, que está la informativa, la persuasiva, y la expresiva. ¿Damián está igualito conmigo? Ya. Sí, profe. En el primer cuadrito dice, hoy, vamos igualitos, verá. Hoy no podré asistir a la escuela, porque anoche nacieron mis hermanitos. ¿Se acuerda que nos contaba, nos contaba nosotros en la, cuando nosotros comenzamos a leerlas, que le decía a los compañeritos, se reunieron ahí en el grado, estaban sentaditos jugando con unos cubos, y le decía, yo, tal vez mañana no venga, porque van a nacer mis hermanitos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y después hasta hizo una carta y dijo, y se llamaban Nicolás, y a cuando nacieron. Entonces, ahora nos dice, hoy no podré, era Micaela, ¿se acuerda? No podré venir, dice, hoy no podré asistir a la escuela, porque anoche nacieron mis hermanitos. ¿Qué tipo? ¿Cuál de estas tres será esta? ¿Informativa, persuasiva o expresiva? ¿Qué nos dice? Informativa. Exacto. Informativa, porque nos está diciendo que tal vez no vaya a la escuela, nos está informando que no podrá asistir. Muy bien. Y al lado, en la de al lado, dice, los espero, les prepararé una deliciosa torta de chocolate. ¿Qué será? ¿Qué nos está advirtiendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos va a preparar? Una torta de chocolate. Ya, muy bien. ¿Y qué nos está haciendo? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué nos está haciendo? Una persona, dice que vengo a meter a su casa. Ya, una persona, a ver, aquí, usted va a coger y acá abajo usted escriba informativa, acá abajo, en su librito, escriba informativa. Y acá, persuasiva. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, les espero, les prepararé, nos está anunciando, que si usted va a conocer a los hermanitos, nos va a preparar que una deliciosa torta, vea, persuasiva. Es una intención comunicativa. Escriba, por favor, las dos palabritas va a escribir, informativa y persuasiva. Sí, ya puse, profe. Ya, esperemos a los demás. Yo también puse. Ya, esperemos, esperemos. No, con ella acabó. Ya, ya, como ya acabaron, entonces nos vamos a la otra debajo. ¿Qué dicen? Vamos a leerla. Profe, pero tenemos arriba. Espéreme, ¿arriba qué? Es palabra que necesitamos poner ahí abajo. Ah, pero ya, pues usted ya copió. Lo importante es que usted haya copiado. Vamos a la ocho. Dice, escoge la tarjeta más apropiada para dar la bienvenida a los bebés. Explica una razón. ¿Cuál será que tenemos que nos coger? La que tienen los bebés. Los que tienen los bebés. ¿Por qué Brianna el que tiene los bebés? Porque nacieron sus hermanitos. Muy bien, porque nacieron sus hermanitos. Encierre los hermanitos. Y porque son genuinos. A lo mejor la que dice es una niña bienvenida o buena suerte. Ya, ¿por qué esa, Emilio? ¿Por qué él escoges una niña? Acuérdense que de Camila, sí puede ser, dice, es una apropiada para dar la bienvenida a un bebé. Explica, está bien, también el Emilio dice, es una niña bienvenida. Él puede escoger, pero nosotros en el caso de Camila le escogimos estos dos porque sus hermanitos eran, ¿qué? Gemelos, ¿no es cierto? Gemelos. Era Nicolás Diana ahí. Enciérrele, por favor. Esto está facilita, ¿no es cierto? Listo, vamos. ¿Cuál va a encerrar? A ver, Jair, ¿cuál va a encerrar usted? ¿Cuál de las tres va a escoger usted? Yo digo el del bebé. Ya, enciérrele. Pan comido está, está trabajando. Eso, pan comido, muy bien, enciérrele, porque nos está, ¿qué? Nos está comunicando, nos está diciendo. Profe, queremos que encerrar las, las que es una niña bienvenida y la de los... A ver, Brianna, la que, Brianna, escúcheme, mamita, la que usted considere, ¿cuál dijo que va a encerrar? Pero usted me estaba diciendo, la que hay dos niñitos, dice, porque eran gemelos. Pero también hay esta otra que les dice, es una niña bienvenida. Y aquí nos dice, escoge la tarjeta más apropiada para dar la bienvenida a los bebés. Usted, como el Jair. Yo le voy a poner un corazón y así voy a saber. Ya, el Jair me dice, no, profe, yo considero que voy a encerrar esta porque yo veo que son gemelos. Pero si tú, Brianna, dices, yo quiero encerrar, es una niña la bienvenida, también, ¿no es cierto? Podemos dar cualquiera de las dos tarjetitas, la que usted le escoja. Pero podemos dos. Puede las dos, si quiere las dos, no hay problema. Vamos acá. Ahora sí, vámonos acá. Dice. Dar niña es lo más responsable. Ya, pase por favor a la otra hoja, a la setenta y cuatro. Pase por favor a la setenta y cuatro. Pase por favor a la setenta y cuatro. Ya. Dice, lee los siguientes mensajes. Y deduce. ¿Quién los envía? Dibuja y escribe quién es el emisor. Aquí en este caso vamos primero solo a escribir y luego hacemos el dibujito. Ya. Dice, lee y deduce, verá. Vamos a ver quién nos manda. ¿Quién nos envía? Dibuja y escribe quién es el emisor, quién nos está mandando. En la primera dice, que tengas un feliz día del amor y la amistad. Vea, nos dice, que tengas, ¿quién nos mandará a nosotros eso? Un amigo. Muy bien, muy bien, un amigo o una amiga. En la de al lado, vamos. En la de al lado dice, estimados padres de familia, padres y madres de familia, por favor, enviar un disfraz de la abeja para el día de mañana. ¿Quién mandará ese? El profesor. O la profesora. Escriba, por favor, escriba. Escriba en la patecita de abajo. Escriba, escriba. Y de pasito ahí le hace un dibujito del amiguito y al lado de la profesora. Pero ahora me peinadita. Eso ya. Casi se me descarga. Escriba, solo puede escribir abajo un amigo o amiga o la maestra. Y le hace al ladito en la parte de acá, al ladito. ¿Dónde la dibujamos con nosotros, profe? A ver, aquí usted dice, yo le voy a dibujar a mi amigo. Por ahí voy a hacer un dibujito. ¿Tengo que hacer un amigo o es necesario? Lo que usted guste, ¿ya? Usted puede hacerle un amigo o una amiga. Usted piense, ¿quién le va a mandar esa que le diga? Ay, yo le voy a mandar ahora al niño o uno que diga, un mensaje que diga, que tengas un feliz día del amor y la amistad. Ah, le dibujo a mi amigo. Y acá tiene que dibujar a la profesora, ¿no es cierto? Dibújale un chiquito nomás. Voy a dibujar. Perfecto. Eso, tiene que dibujarme. Guapísimo. Ya, vamos, lo espero, ya. Vamos a ver. Me avisa, me pone la manito como Emilio para que, a decirme que ya terminó y bajarnos a la otra. Ya, muy bien. Nayeli, ya terminó. Ahora dice acá, en la de abajito, dice. Vamos acá. Por favor, recoge tu ropa cuando regreses del trabajo. Estar en su lugar. ¿Quién le mandará ese mensaje? La mamá. Eso, muy bien. La mamá. Muy bien. O el papá. O el papá. Muy bien. Al lado dice, gracias por participar en el sorteo. Fuerte en otra ocasión. ¿Quién le mandará eso? ¿Quién? Cuando nosotros vamos a bingo, digamos, y dice, ya dijeron el ganador, dice, gracias por participar en el sorteo. Tendrá suerte en otra ocasión. ¿Quién está diciendo? ¿Un papá o...? Ah, ah, el papá. ¿Un papá será? Maestro. Ah, ah. ¿En qué es eso? Un presentador. 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 Escuche, ya, muy bien. En esta que le decíamos, por favor, este mensaje, le dejan un mensaje a usted y le dice, por favor, recoge tu ropa. Cuando regrese del trabajo, todo deberá estar en el lugar, la mamá o el papá. Muy bien. Usted se va y dice, ah, yo voy a participar ahora en una rifa o un bingo y dice, pero no se ganó. Dice, gracias por participar en el sorteo. Tendrá suerte en otra ocasión. ¿Quién hace todo es un presentador o un animador? Opio, por favor. Profe, soy yo mío, ¿le copiamos las dos o solo le copiamos? Las dos, las dos, las dos, las dos, mija, porque son las dos opciones. A usted le puede dejar el mensaje, o la mamita o el papá. Ah, ya, gracias, profesor. Ya, mi hijita. Listo, vamos. Ahí le dibuja a su mamita hermosa, a su papito hermoso, aquí. Y a un presentador, usted también se imagina, un señor que está haciendo la rifa y todo. Y le dibuja, ya. No fue la tilde, le faltó en... ¿Dónde? Perdón, es que pensé que puso mamá. Ah, no, la madre, dice. La madre o el padre. No, madre, madre. Ajá. Que pensé que era, que puso mamá. Claro, sí, sí, tiene razón. Si escribiríamos aquí mamá, es iba tilde o papá. Pero aquí está la madre o el padre. Ajá. Ya, Elizabeth, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien, Elizabeth? Ya, eso, muy bien. Vamos acá. Ahora acá dice, Ana almuerza un pedazo de carne y ensalada. Llegará, llegaré a las seis. Dice, vea. Ana almuerza un pedazo de carne y ensalada. Llegaré a las seis. Ana, yo estoy diciendo. ¿Puedo subir? Ana, ¿qué es? Una. Nombre. Una persona. Ana. Ana es un nombre. Sí, tiene razón, es sustantivo propio. Pero aquí dice, Ana almuerza un pedazo. Yo le digo, Ana almuerza, por favor, un pedazo de carne y ensalada. Llegaré a las seis. ¿Qué será? Una persona adulta, ¿no es cierto? Una persona adulta. Ya. Ahora acá dice. Mamá, o es. Escúcheme, la de al lado. Señora, hice la limpieza de todo. El departamento. Le dejé las llaves en la portería. ¿Quién será? ¿Quién nos estará dejando? La niñera. La empleada. Exacto. La niñera. Pero nosotros vamos a poner la persona de servicio. Copie, por favor. Mira, aquí yo le estaba diciendo. Ana, almuerza. Ana, almuerza un pedazo de carne y ensalada. Hay un punto. Llegaré a las seis. ¿Quién está diciendo? Una persona adulta. Luego dice, señora, hice la limpieza de todo el departamento. Y le dejo las llaves en la portería. Una persona de servicio. Espero, hasta eso usted dibuja. Toda, hasta que los demás compañeritos vayan copiando. Usted le da a cada uno un dibujo bien bonito. Mira, cuántas formas, cuántas tipos de mensajes, vea, dice, nosotros podemos recibir de un amigo, de la profesora, de los papitos, de cuando vamos a alguna fiesta, alguna parte de un animador. Él nos dice, ay, hoy, ahora en el cumpleaños vamos a hacer tal juego. Y estas son las instrucciones. Nosotros recibimos del mensaje del presentador o del animador. Cuando nos dejan también otros mensajes, no solamente puede ser el papá, los amigos, la maestra. En este caso también está una persona adulta que dice, ay, yo le dejo el almuerzo, le dejo todo listito, porque yo voy a llegar en la noche. Y luego la señora de limpieza, que también nosotros le dejamos, y decimos, y ella nos dice, ah, como no hay nadie, yo le voy a dejar la llavecita, pero ya está arreglado todo. Mira, son diferentes formas de dejarnos mensajes a nosotros y lograr qué, una comunicación. Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar. Listo. Conmigo va a hacer usted lo que nos falta, literal 10, y el literal, el 10. Hasta este nos faltaría, eso nos falta mañana, llenamos. Y usted de debercito, de debercito, va a ser la 75 y la 75. Rayo de la pantalla. Está fácil y está. ¿Quién me está rayando? Ay, Dios mío. ¿Quién me estará rayando la pantalla? ¿Qué página nomás la de? El deber. ¿Qué página nomás la de deber? El deber va a ser la 75, que usted lee con atención los tipos de mensajes, y hace la 76. La 76. Sí, entonces. Yo vi el nombre y entonces te hacía más. Ya, a ver, escúcheme, espéreme un ratito. Este. Profe.